Música Yyyyy Muy buenas a todos cojones y bienvenidos a todos los que soy el canal Más tarde bienvenidos de Conan Exiles Perdonad que hoy no haya subido el video por la mañana Vale, se va a acabar subiendo esta tarde Se va a subir un poco tarde para mis cuentas Vale, mmm, por una sencilla razón Esta mañana está intentando grabar Vale, pero bien sea porque tenía una caraja Bastante gorda o bien sea porque me he metido Donde no me llamaban como se suele decir El caso es que me he ido a una zona que no debía Vale, así que me he dedicado más A morir que otra cosa y he dicho Digo, uff, esto es que como lo suba me van a tirar Un poco piedras, porque tenía cosas Que enseñaros, pero al final he perdido mucho tiempo En aquella zona Bien, que cosas tenía que enseñaros, como veis Aquí ya hay dos asesinos despiadados Vale, pero es que detrás de mi Hay otros pocos A ver, me puse anoche A hacer pruebas con lo del tema de los esclavos Vale, porque como me comentasteis El tema de que con el poniéndolo en 0,1 Iba más rápido y tal Bueno, pues estaba haciendo pruebas Vale, más que nada ¿Para qué son esas pruebas? Pues entre otras cosas Para saber exactamente para qué puedo utilizar A cada uno de los esclavos En qué me ayudan En qué me benefician Y en qué me importa Tres narices Vale Vamos a ver Os explico Tengo por aquí Por ejemplo a los bailarines astigios Que me cogía tres Simplemente por ver si cada uno Hacía un baile diferente O si... Cómo funcionaba, vale Y básicamente por lo que van haciendo Es rotando, vale Van haciendo bailes diferentes ¿Te los puedes llevar para que luchen? Sí Los puedes utilizar incluso para la base Para que defiendan, vale Lo único que cada vez que terminan De hacer un combate Se ponen a bailar, vale Es un coñazo Porque tú a lo mejor Estás matando a un escorpión Estás ahí con él Tal no sé qué Y él está con sus bailecitos Y es como Para, coño Para Para que nos venía divertirnos Hemos venido a matar escorpiones Por favor Por favor Pare Vale Y no Van a su rollo, vale Son como que parece que lo llevan dentro de la sangre Y tienen que estar bailando 24-7 Luego después tengo el tema de los arqueros Vale Que vamos a hacer ahora una prueba Eh... Porque Hasta donde he podido comprobar Los arqueros no disparan Automáticamente Vale Sino que necesitan llevar flechas O bien le pones Un arma secundaria ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque tú le pongas un arma secundaria Por lo que he podido comprobar Si lleva arco Aunque no tenga flechas Se queda con el arco 24-7 ¿Vale? Es un poco estúpido Ahora lo vamos a ver Eh... Más gente que nos hemos traído Nos hemos traído a un capataz ¿Vale? El capataz No sé hasta qué punto Hace que esto vaya un poquito más rápido ¿Vale? No me hagáis mucho caso Me imagino que sí que funcionará un poco así Que realmente Hay algunos de estos Cuando no se trata de un sitio En el que haya recetas ¿Vale? Eh... Lo único que hacen es eso Adelantar un poquito más Lo que es el proceso ¿Vale? Como si hubiera una persona Bueno, pues detrás de ello Esto Eh... Estoy tirando yo De inventiva ¿Vale? O sea, os lo digo así tal cual Para que luego os ponéis a asuste En el sentido de que no estoy seguro De que eso sea mínimamente así Bueno, aquí hay un curtidor Pero no se lo va a ver ahora Porque se está haciendo de noche Eh... To fast or furious ¿Vale? Pero bueno El caso es que aquí hay un curtidor Un curtidor Y aquí me pasa tres cuartas de lo mismo Estoy casi seguro Que el curtidor este Lo único que está haciendo Es en un momento dado Hacer que la producción vaya un poquito más rápida Aunque no nos lo ponen aquí Pero estoy casi seguro Porque realmente Eh... No lleva descripción No lleva nada ¿Vale? Entonces Bueno Me lo estoy inventando Podemos decirlo así Para que no vamos a engañar Entonces Eh... Más cosas Tengo por aquí A una herrera Pero no me ha servido de mucho tampoco Supuestamente Cuando estás en una mesa de creación Los herreros en un momento dado Bueno Herreros Carpinteros Artesanos Alquimistas Eh... Te van a sacar en la parte de arriba Un... Un extracto Como que Como que eso que Eh... Digamos Ese banco de trabajo Lo pueden utilizar Y al mismo tiempo Te pueden dar recetas especiales Que llevan ellos Por cierto La targa esta de hierro Me la voy a llevar La necesito para otro Vale Eh... Más cosas Más cosas Eh... Por aquí adentro He dejado Bueno Al carpintero este Que es el mismo El carpintero Zamorio este Es el mismo que estaba aquí Vale Si yo cojo ahora mismo A este carpintero Me lo traigo a mi inventario Vale Aunque nadie ha cargado La imagen Vale Bueno Podéis ver que aquí hay una serie de recetas Yo lo paso a este señor aquí Y no cambia ¿Esto es algo que me está sorprendiendo? No Es que ya lo he comprobado Vale Realmente no hay variaciones En ese sentido Supuestamente Debería dar alguna receta En algún sitio Pero no se donde Vale De momento lo que hemos hecho Ha sido simplemente Cambiar de un sitio a otro Habrá que ir probando Porque yo creo que esto es un poco Como en Minecraft Con los aldeanos Hay algunos que si te dan algo Otros muchos que no te dan nada Este por ejemplo Lo que hace es que Tiene la formula de tejido Vale Entre la formula de tejido Y la formula de seda Que tengo yo Vale No hay diferencia Se hace con telarañas Lo que no se es como se Consigue la telaraña Pero bueno Me imagino que en un sitio Con arañas Evidentemente Eh... Más cosas que haya estado Mirando Vale El alquimista Vale Pues bueno El alquimista que estaba aquí Con sus mierdas y tal Aquí hay un sumo sacerdote Por cierto Ahora os explico eso Eh... Este si que tiene Estas cuatro recetas Vale Tiene una formula Para llenar A partir de un frasco de vidrio Vale Llenar un frasco de vidrio Con agua Simplemente Y a partir de los frascos con agua Que serían estos Puedes Eh... O sea A partir de los frascos con agua Perdón Es a partir de lo que Tú puedes empezar a hacer Pociones Vale Eso no podría hacerlo Si no fuera porque Tengo a este señor Porque lo único que necesita Es el orbe con agua Y luego después ya Lo que yo le quiera poner Entonces este tiene El fuego demoníaco Tiene el orbe de grasa Tiene el orbe gaseoso Y tiene Bueno pues la formula Simplemente para Llenar los Eh... Normales Vale Eh... El polvo de dragón este Que coño Es un polvo volátil Creado a partir de varios Componentes alquímicos Machacados Me imagino que será Para hacer algo Eh... Para posteriori Y bueno El cocinero Que ya lo conocéis Vale El cocinero Pues simplemente está aquí A lo suyo Y ya está No hace mucho más En ese sentido Eh... A ver Temas importantes ¿Por qué tengo aquí A un sumo sacerdote? Es que lo voy a meter en el caldero Y voy a sacar de aquí No Vamos a ver Es que resulta Que me he dado cuenta Que en un momento dado Dependiendo del tipo de templo Que tú tengas Vas a poder tener unos sacerdotes U otros Y ahí es donde viene La cagada de esta mañana Vale Llevo seis minutos Explicando cosas Pero es que es importante Que todo esto Lo deje Lo deje bien explicadito Y que quede amarradito En vuestras mentes Porque Porque han sucedido cosas Vale Eh... Aparte de todo esto Que estáis viendo Que esto no lo he grabado Vale Esto no lo habéis perdido Porque lo haya hecho Fuera de cámara Ni nada por el estilo Es que directamente No lo he grabado Y no lo he grabado Porque era muy absurdo Vale O sea Yo tenía que ir aquí A la ciudad Y era simplemente Pegarle por razas a la gente Y traérmelos Vale Porque como no son de nivel alto Pues realmente No era nada Del otro mundo El traerme a esta gente Ahora El por qué Lo del tema este Es lo de los templos Vale Yo tengo aquí Mi templo Que es de Mitra Vale Eso quiere decir Que en un momento De al esclavo Que ponga aquí Solo puede ser de Mitra Vale Pillamos el concepto Bien Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo por aquí El mejorar a santuario Y tengo por aquí La manifestación del fervor Tengo por aquí Los ladrillos La madera trabajada El refuerzo de hierro Bueno La manifestación del fervor No tengo ni puñetera idea De cómo se hace La esencia persistente No sé de dónde Coño Sale Entonces Lo único que se me ha ocurrido Así como Como absurdo Es que en un momento dado Pueda Hacer aquí una adoración En este caso Por ejemplo Pues a Mitra Vale A ver Adorar Rezar sentado Arrodillarse Vale Por Mitra Bien A ver un segundito Tengo que quitarme Esto Vale Perfecto Entonces ahora Adorar Por Mitra Haz aquí su movida Vale Ahora Le digo Adorar Rezar de pie Y este se pone aquí Como lo suyo Vale Elante de lo de Mitra En realidad este Es por Chrome Vale Lo que Lo que hace Pero bueno ¿Y esto sirve para algo? Pues sinceramente Creo que no Esa es la historia De donde No lo tengo yo claro Evidentemente No me sale por ningún lado Ninguna barra de carga Ni nada por el estilo Pero Supongo que en un momento dado Si yo me traigo aquí A A esclavos Vale Pues de alguna manera Podrán conseguirme cosas Pero como digo No se como Como funciona ¿Puede usted parar? Gracias Si Bien Como veis No he generado nada Ni he generado nada Vale Así que bueno Pues son cosas Las que estoy ahora Un poquito pendiente De ello Entonces Vamos a hacer la primera prueba Que si que quería hacer Que era lo del tema De coger un momento Con nuestro guerrero Darfari Que lo que he hecho ha sido Ponerle el arco irquiano Ircano Que lo tiene Ircanio Joder A ver si lo dijera bien Y le he puesto unas flechas Vale Para ver si dispara Las flechas esas son malas De narices Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que ocurre Vale Y luego después de esto Pues este es el primero que tenía Vale Que este es el guerrero vestigio Y este es el otro que me ha llevado Que resulta que Que bueno Que es un arqueo semita De nivel 3 Todo este equipamiento Que tiene Lo he conseguido Por aquella zona allí Donde he muerto Y ahora os explicaré Por qué he muerto por allí Y por qué he ido allí Que es también Otro aspecto A tener en cuenta Vale Que es lo que pasa Que en un momento dado A mi me asalta una historia Con lo del tema este De los esclavos Y digo Uf Y si pruebo en un momento dado A irme A un sitio Donde haya A ver que viene Este por aquí Para equiparte Aunque sea esto Vale Efectivamente Dispara flechas Pero mientras que no tienes flechas No las puede disparar Vale Tiene todo el sentido del mundo Pero al mismo tiempo Es un coñazo que lo flipas Porque entonces Tengo que andar haciendo flechas Solamente para este señor Y eso va a ser un coñazo Mayúsculo Mira, mira ahí Como hago la croqueta Mira como hago la croqueta Vale Y ahora se ha quedado sin flechas Y ahora sí que saca su espada ¿Bien? Me gusta El tema ese La falcata esa ¿Vale? Bien, 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 bien Ahora sí funciona El arquero como yo quería Bien ¿Qué es lo que ocurre? Que me he llevado al otro arquero Y me lo he llevado allí Para hacer las mismas pruebas Porque he dicho Digo, bueno, vamos a ver Si necesito Un sacerdote de Mitra Pues voy a ir a donde Conseguirlo de Mitra ¿Dónde? Al oasis Aquel que había allí ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que yo me he ido A aquel oasis Todo feliz Y cuando he llegado Me he encontrado con que El único NPC Que era sacerdote Es un NPC con los que puedes hablar Y que por tanto No te dejan En un momento dado Matarlo ¿Vale? Bueno, matarlo Llevártelo Ni herirlo Ni nada ¿Vale? No puedes hacer nada Con esos NPCs Aunque es un NPC con nombre ¿Vale? No es lo mismo Que los NPCs del mundo Vale Y ahora este Ahora si me ha hecho La cobra un poco ¿No? A ver Tiene flechas Tiene flechas O sea Ahora si me ha hecho La cobra Bueno Como os decía ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que evidentemente Me he ido para allá Me he ido a investigar Otra zona Que hay allí Que hay un templo Me he puesto a matar A un hombre lobo Que hay allí grandísimo Y cosas por el estilo ¿Vale? Y se me ha empezado Bueno, no es un hombre lobo Es un hombre lleno Más bien Se me ha empezado A ir la flapa Muchísimo Muchísimo Porque resulta Que solamente Te puedes llevar A un acompañante ¿Vale? Y yo que he hecho Llevarme primero Al arquero Me han matado He vuelto Y he dicho Al arquero no me sirve Voy a llevarme A mi guerrero Y me los he tenido Que andar trayendo Luego después Haciendo viaje Voy, vengo, voy, vengo Hasta que los he conseguido Traer aquí Así que podéis imaginar Que ganas, ganas, ganas De viajar Ahora mismo No tengo ¿Vale? Porque solamente Te puedes llevar A uno por vez ¿Vale? Vamos a dejar Este señor Por aquí por ejemplo No tiene brazales Como estáis pudiendo comprar Pero bueno Vamos a decirle Que nos deja de seguir Que se quede por aquí Y bueno Básicamente esto Lo estoy haciendo Pues simplemente Porque tengamos Un poco de defensa Por si acaso En algún otro momento Me da por hacer La misma De quedarme En un sitio Donde no deba ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Vale? Hoy va a ser un capítulo Un poco Aparte de explicativo Evidentemente Porque os tenía que explicar Todo este tipo de cosas Que me han sucedido ¿Vale? Porque cuando suceden cosas Pues hay que explicarlas Sino que además Quiero que sea Un capítulo Un poco Introductorio Lo que nos viene A continuación ¿Vale? Ya tenemos hecho Lo del tema De la armadura esta ¿Vale? Me falta el casco Para poder tener El combo completo ¿Vale? Vamos a decirle ahora El arquero semita Que nos siga Porque es el que Tiene más nivel De los que tengo En cuanto a este nivel ¿Vale? No en cuanto al nivel De personaje Porque el nivel De personaje Tiene más alto Bien Entonces Realmente solamente Me falta lo que es Lo del tema Lo del casco Pero resulta que Como estamos en una zona Que es de un nivel Un poquito más alto ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Venirnos por aquí A toda esta zona A investigar Y eso que implica Que vamos a hacer Otra base Por aquí ¿Vale? Vamos a intentar Hacernos una casa Intermedia ¿Vale? Para tener un punto De respawn Por esta zona ¿Vale? De tal forma que Si en un momento dado Nos interesa Pues podamos ir A uno u otro sitio ¿Vale? Aquí es donde he ido Y mirad Aquí está lo de la guarida Este es el sitio Que he ido a visitar Porque soy imbécil Y me he metido aquí Y me Y claro Me he encontrado Con cosas complicadas ¿Vale? Complicadas ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer No es tampoco Yendo bien equipado Y con calma Lo puedes hacer No hay problema Entonces Quisiera Hacerme Una casa Por esta zona Para probarlo El tema del pozo Y todo eso Que me dijisteis ¿Vale? Más que nada Por ir probando Cosas del juego Y al mismo tiempo Pues ir averiguando Historias No llevo brazales ¿Verdad? Los brazales Se me han Se me han tostado Vale Vamos para adentro Me voy a llevar Todo el equipamiento Reparadito Y nos vamos a ir A hacer un poco De investigación Tranquilos ¿Vale? Porque voy a meter Un corte No voy a No voy a haceros Esperar Simplemente para lo que es Ir hasta aquella zona Sino que ahora Aparecemos allí Y ya está ¿Vale? Así que A partir de aquí Nos vemos En 5 minutos Bueno Pues ya estamos por aquí Ya estamos por el centro Más o menos De la zona esta ¿Vale? Que es más o menos Al lado donde tenemos Lo del petate Y todo eso ¿Vale? Nos vamos a venir Como a esta zona de aquí O incluso un poquito más adentro ¿Vale? Porque quiero Quiero ver zonas ¿Vale? O sea Evidentemente Falta mucho Por ver del juego Porque nos falta Toda la zona de nieve Nos falta Toda la zona de jungla Etcétera Etcétera Y tengo ganas De ver todo eso Evidentemente Dale tú A ver que tal pegas Ah Pega bien Pega bien Muy bien Chico Vale Por aquí Supuestamente Hay un Hay un Tío Que ya lo enseñé Que creo que está En aquella isla Del centro ¿Vale? Que es De los que tiene nombre ¿Vale? Lo que no sé en un momento dado Es como tienes que hacer Para sacarlo de allí Porque en el momento En el que te pones a nadar Se pierde ¿Sabéis? Así que bueno Vamos a ir para allá Dado que la zona de inicio Es técnicamente Justo lo que hay Al otro lado del puente ¿Vale? Pues entiendo que esta zona Va a ser una zona Eh... Demasiado fácil ¿Vale? O sea Una zona en la que Probablemente matemos Demasiado fácil Pero como el juego este No para de sorprenderme ¿Esto es hierro, tío? ¿Hay hierro aquí? Estás de coña ¿Hay hierro aquí al principio de...? Míralo Siderita Fuck it Y me he ido a tomar por culo Pensando que... Pensando que por aquí no había... No habría hierro A ver Siempre va a haber mucho menos ¿No? Eh... ¿Tú crees? Armero Me hubiera venido bien En otro momento quizá Y... ¿Tú crees? Luchador Bueno Ya lo siento Han luchado... Han luchado bien Vale Eh... Vamos a llevarnos estas flechas Que se las estoy guardando a... A mi coleguita ¿Vale? Por si acaso lo necesita No obstante le he hecho flechas Como... Como para once vidas ¿Vale? O sea que... Tranquilamente Bueno Vamos para allá Eh... La idea es... Ese es el puente de ruido ¿Vale? Nosotros cuando empezamos a jugar Empezamos en aquella zona ¿Vale? Y te hacen venir un poco como aquí Entonces vamos a ver Que es lo que hay Al otro lado del puente Que creo que... Que es... Un sitio interesante Para ir a ver A ver... No me interesan las crías Ni nada de todo esto Vamos a subir Ahí estamos Venga Sigamos subiendo Y nada Yo te digo O sea... No tengo muy claro A donde nos va a llevar esto A donde nos va a llevar la aventura Pero... Si que tengo claro Que tenemos que salir un poco Ya de aquella zona ¿Vale? Porque aunque estamos Haciendo investigaciones Y tal Creo que me estoy yendo A investigar zonas Que son... Relativamente difíciles Esto es como la entrada De la cueva Eh... Si os acordáis Cuando hicimos la instancia Que había allí Al principio del todo Había como a la derecha Unas... Eh... Unas piedras Iguales que estas ¿Vale? Y me permitieron Hablar el... El dragonante Creo que fue Esclavo El guerrero Klael Ha ordenado el cierre Las fronteras Y la destrucción Del puente Este puente El motivo es disaudir A tu traicionera especie De que entre en nuestras tierras ¿Vale? O sea, hay como una especie De raza superior Durante cientos de años Hemos dado la bienvenida Pacientemente a tu pueblo No me digas más Estos son si los que han creado La isla de Earth Y nuestra amabilidad Se acabó Se acabó cautivo Destruirás el puente Y mientras lo haces Reflexionará Sobre las consecuencias De la traición Piensa en todo lo que Te han hecho los tuyos Bueno Vale, ok O sea Técnicamente Adiós ¿Dónde vais? Ah, mira Seguen por aquí abajo Vamos a seguirlos ¿A dónde nos quieren llevar? Hasta aquí Aquí hicieron un fuego Vale Se nos ha hecho Vilmente de noche Con lo que No veo ahora mismo Un capullo Lo que sí que se ven Son los sitios Donde Donde hay asentamientos ¿Lo veis? Lo cual está guay Vale Aquí hay una nota Vamos a cogerla Diario de los Fireo 3 Viajar juntos Ha sido una buena decisión Mi compañero Se ha fabricado Una tosca espada De piedra Que usó Para aplastar violentamente A un cocodrilo hostil Yo me acobardé Cuando el monstruo Nos atacó Debo estar agradecido A mi amigo Tanto por la protección Como por cocinar La carne de aquella bestia Sabía apoyo Hemos decidido Aventurarnos Hacia el norte Siguiendo el río Mi compañero Muestra interés Por las murallas Oscuras De la ciudad En ruinas Yo soy Menos optimista Entre la perspectiva Y encontrar un refugio Seguro allí Vale O sea que aquí Es donde empezaron Su viaje Hubiera sido interesante Venir aquí Al principio del todo ¿Verdad? Aquí es donde Empezaron su viaje Pero nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser Intentar Buscar por aquí Algún sitio Donde poder hacer Un pequeño asentamiento ¿Vale? En esta zona A lo mejor Vamos a buscar por aquí Por si acaso Encontráramos Algo interesante Ahí yo estoy viendo Otro asentamiento Vamos a entrar ¿Vale? Pues acaso Encontráramos Sacerdotes de Mitra ¿Vale? Si encontrara alguno Sería feliz Si no Pues simplemente Pues saquearemos Que es a lo que Nos tenemos que dedicar Porque para eso Somos bárbaros Colina el chamán Hola Buenas tardes Uy Nunu el caníbal No me hace nada No me hace nada Lo cual Hablar Aprender emoción Animal Ah mira Yacolito de Yog Vamos Vale Yo soy su chamán Nunu Tu llegada me fue Rolada en el susurro El batir de la sala De un murciélago Wow Que bien tío Bueno no voy a No hablar más contigo No me interesa Pero Guay Guay Porque ahora tenemos Aquí esto Que esto lo vamos A poder hacer ya Nosotros Esto son las Es lo del tema De lo del acólito De Yog Que es básicamente La La Otro Dios Básicamente Vale Los de Yog Que son los caníbales Así que Bastante bien Joder Ya simplemente Con esto Ya me renta La investigación Pero tío Si no has hecho una mierda Ya ya Pero me renta Me renta Hacerme caso Hacerme caso Que esto renta Vamos a mirar por aquí A ver que hay Tiene pinta de ser Un sitio Tranquilo este Piedra De luego no va a faltar Si nos ponemos aquí Hacer una casa Y piedra y madera Y ahí tenemos Oh que chulo tío Una cascada Con lo que me gustan A mi las putas cascadas Y hacernos aquí Un ascensor Me está gustando mucho Me está gustando mucho Tener en cuenta Que ahora Puedo intentar Puedo intentar En la medida de lo posible Ya que tenemos tantas cosas Hacer una segunda base Que es un poco La idea Luego después me decís Vosotros en los comentarios A ver que os parece la idea O si preferís Que en un momento dado Nos quedemos allí Simplemente salgamos De exploración Haciendo como hicimos La otra vez Hacemos un petate Por allí cerca Y ya está Que también es otra opción Vamos a ver Que esto Esto es simplemente Porque me ha dado a mí Por pensar en En salir a investigar Porque estoy Muy lejos Estoy en una esquina Al final Y creo que para ir A los distintos sitios A investigar Pues no está bien ¿Qué es esto? ¿Esto es un asentamiento Sin más? ¿O esto es gente Esto es gente Que me quiere atacar ¿Verdad? Ah no He salido ahí Con eso A estos si les ayudo Después me atacarán ¿Verdad? Me llevo las flechas Pero bueno ¿Cuántos jugadores Los hay aquí? ¿Pero qué pasa? Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? Vamos, menos mal Que estamos más fuertes Que el vinagre Pero Esto te pillan Otro momento del juego Y lo flipan, ¿no? ¿Y qué pasa con esta gente? Que se los han comido ¿Verdad? ¿Dónde están? Míralo Se los han comido Vaya Bueno Yo qué sé Ya lo siento Yo vine con intención Solamente de robarles No de salvarles Así que Fuck it Vale, de aquí podríamos sacar comida Y cocinarla en un momento dado Me puedo llevar un poco ¿Eh? Ahora Vale Bueno, carne silvestre Tampoco te creas tú Que me interesa mucho Este tipo de carne Ah, pasando Bueno Como os decía Quiero investigar áreas ¿Vale? Me apetece ver juego Me apetece ver zonas Entonces Estamos por aquí Vamos a venir Hacia este vergel de aquí Ya digo que la zona esa De la cascada me gusta Y aparte Debería de mirar Esto es una tontería ¿Vale? Pero es que en muchos En muchos sitios se hace Lo de colocar algo debajo De la cascada ¿Vale? Vamos a intentar mirar Por si acaso Hay ahí alguna entrada A algún sitio O algo O a lo mejor me estoy montando Una paja mental Y han desaprovechado Completamente la oportunidad Los desarrolladores Puede ser Pero vamos a verlo A ver Me estoy cansando Vamos a mirar aquí debajo Pero Tiene pinta de que no ¿Verdad? Tiene pinta de que no Oportunidad Desaprovechada Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada He puesto ahí algo Tío Pero está guapo Pero bueno Vamos a hacer Un par de episodios Por aquí fuera Que ya veis que esto Bueno pues Desde luego Los campamentos No es que vayan a ser difíciles A ver ¿Tú que eres? Luchador No me interesa Y otro bailarín Intérprete Que ya lo siento Bueno Como veis aquí En estas zonas Es que vamos a destruir Nada más Vale Huesos Para hacerle flechas A este señor Con fibra Me viene bien No Y Fibra Vale Venga Que otra Ok Sigamos El semita No sé si está haciendo algo Desde luego Pasearse Se está paseando Un rato Y encima Te lo llevo Con el inventario Petado Con lo que tampoco Te creas Que me va a servir Para llevarme nada Aquí Pero bueno De momento Que me apoye Y ya está Necesitamos apoyo Vale A ver Nada Esto es toda la zona Al principio Esto es lo que me he saltado ¿Vale? Por irme Tan jodidamente lejos Porque nos hemos ido Jodidamente lejos Las cosas como son Que está guay Porque en esa zona Evidentemente Hemos podido progresar Mucho Y rápido Con el tema De estar extrayendo Materiales Que son Entre comillas Un poquito más avanzados A ese cocodrilo A ese cocodrilo Se le está dibujando Una cara De que me apetece Uf Que cara de que me apetece Se le está dibujando A ver Por favor Papá quiere Disfrutar un segundo Con aquel de allí No sé si debería Atreverme No sé si debería Pero Lo voy a hacer Si luego después Tenemos que correr Cual nenaza Pues correremos ¿Vale? Fin Vale, vale Busquio Aquí he buscado Pega Socio Uh Vale A ver que me recupere Un poco Y a ver si A ver si Mi colega Bueno Si te bugueas Ahí voy a por ti Lo saben Madre mía El combate Absurdo Ha llegado A vuestros hogares El combate Absurdo Espérate Me voy a meter a puñetazos Claro que sí Hombre Bueno amigos Pues así es como se matan Los élites Hay que bugar Joder Que susto Me ha dado El puto cocodrilo Este de aquí Ircánio Podrías hacer algo Estaría guay ¿Sabes? Vale Vamos a continuar Con esto señor Ahora que voy a tardar 25 años en matarlo También os lo digo Vamos De hecho es que No tengo ni la sensación De que le esté bajando la vida Increíble Pero es cierto Macho Dios santo Y quiero matar yo Este tipo de bichos Por los cojones ¿Verdad? Venga Venga No 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 Hasta luego Vale No le hago ni mierdas Al colega este O sea Se ha ido a flotar allí Tranquilamente Porque ha dicho Venga hombre El que no folle Que no entretenga Y ya está ¿Sabes? O sea Ha pasado de mí Como de comer mierda Ok No lo mato Ni de Blas Ni de Blas Bueno Vamos a mirar por aquí Que hay cositas interesantes Y nos vamos a quedar aquí En la entrada A la exploración De este sitio Y a ver que encontramos Ha descubierto Los centinelas Vale Sitio chulo Donde los haya La verdad Vale Veo por ahí Cachorra llena Veo buitres Bastante bien Bastante bien Y estos tienen pinta Como de ser de una especie De civilización diferente ¿No? Parecen Más bien Los cuñados de T El primo de Zumo Sol De T Básicamente Vale Pues Lo voy a dejar por aquí Espero que Os haya gustado El tema Y nada Espero vuestros comentarios Ya os digo De momento pues Bueno Investigación Es un poco a lo que nos vamos a dedicar Así que Hasta el siguiente vídeo Chao chao